¡Hola futuros compañeros del Valjarmin Bridos! Un día más a mi canal, el canal de Rodes Norris con Bitcov y estamos en el día 16, perros locos. Y vamos a ver en qué nos depara. ¡Callaos, catetos! Tengo otro... entre las manos un trozo de papel y en él está escrita toda vuestra patética existencia. Kelly, cuota de multas. Has cumplido con la cuota de multas. ¡Buen trabajo! Sí, aquí... Pero no solo de multas, vivimos los polis. El abogado salió por patas. ¿Qué coño os pasa? Sobre todo a ti, Kelly. Era un blanco fácil. ¿Te falló la radio? No. No, jefe, es que... Cierra la puta boca. No soporto que lloriques. Se acabó la discusión. Me estoy... Pensando bajaros el sueldo. ¿Qué dices? Y esto... ¡A la libreta! Primero, 10 multas de aparcamiento. Vale. Y si no hay conductor, multa y remolque. Vale. Espero que hoy sí que se cumpla la cuota. Quiero 5 coches remolteados, como mínimo. Ok. Y una última cosa. Kelly, anoche a alguien murió en tu zona por culpa de un tiroteo. Consiguió una declaración de los propietarios de la Lincolnería y de la Sex Shop. Ok. Y no la cagues. Te estaré vigilando. Me encanta, de verdad. La reunión ha acabado. No ha acabado. ¿Vuestro café también sabe a pis? ¿Cómo después de comer espárragos? Pero pega un buen chute de energía. Ya sé que te den ganas de ir al baño corriendo. ¿De qué habláis? Krauss, ¿te duchas con perfume porque me siento a tu lado? ¿No es perfume o me haga un no potencio malemí en el metro? Joder, qué asco. Me encanta Estados Unidos. Sí, señor. Me encanta Nueva York. Y que lo diga, señor. A todos os encanta la gran manzana, ¿verdad? Sí, señor. Cierra puta boca, Cortés. Eres un puto mentiroso. Oye. ¿Por qué dice eso, señor? Porque si fuera verdad, levantarías el culo e irías a impartir la ley. Joder. Sí, señor. ¿Conocéis a ortopedistas baratos? El peón no te está dando la nota. ¿Qué te pasa? Creo que me torció el tobillo cuando perseguió al ladrón. ¿Por? ¿Te robó el soborno? Me parto. Quizá puedas ser cómico en tu próxima vida. Y tú quizá puedas ser podri. Duro golpe a la moral. Tengo una idea para ganar un premio Nobel. Verás. ¿Cuál de todas? Mi idea, el de la paz, por ejemplo. ¿Cómo? Una píldora para la difusión eléctil. Para levantar el mástil. Se llama Viagra. ¿Tu día San Valentín también ha sido una mierda? Ah, vale. Ya está. No puedo pulsar aquí nada, ¿verdad? Qué putada. Mira, aquí hay una foto de... Bueno, una foto, un póster, supongo. De una tía en bolas. Porque no se ve nada de color que no sea la carne. Va a ser un día movidito. Quiero diez multas de aparcamiento. Debería ser van comido. En cinco coches remolclados. ¿Me eches una mano? ¿Qué chispa tienes? Prefería tirarme. ¡A la madre, Cortez! Listillos. ¿Ahora qué? Pues vamos para allá. Sí. Bien. Que multa, aparcamiento. Y ya viene el gilipollas a darme. A ver un sotato, ¿vale? ¿A qué se refiere? Le puedo dar un billete de veinte. Vale. Vale, puto puto que sea. Venga, tío. ¡Uuuh! Se ha vuelto loco. También tengo cositas que hacer por aquí. Señor Kelly, ¿se ha enterado de lo que pasó? Sí, el jefe mencionó algo durante la reunión informativa. Exacto. Tuvimos un problema con un miembro de la pandilla. Voló muy cerca el sol. No sé si me entiende. Vale. Déjate de gilipolleces. ¿Qué quieres? Que se calmen las cosas. Es un vecindario peligroso. Digamos que el disparo podría ser obra de sapito o de ipad. Que actuaron en defensa de su propiedad, obviamente. ¿Y? ¿Quieres que lo arreste? Al contrario. Tengo un par de testigos. ¿Son ellos dos? Es increíble, ¿no? Testificaron para uno de ellos. Entonces, ¿hablará con los dependientes? Sí. Vale, espere que puedo hacer. Excelente. Sabía que podía confiar en usted. Aquí tiene un sobre. Seguro que decía antes. Si tú te llevarás tu parte, claro. No sé lo que coño voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer. Sobre todo esto. A tu puta casa. Esto también es un aparcamiento. Como no me dice nada de... Si aparcamiento u otra cosa. Vale. A ver. Convence a Iván. Nos sapito para que asuma la culpa del asesinato del miembro del equipo. Aquí central. Denuncia de vehículo robado en el 609. Voy para allá. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, pero qué... ¿Qué? Vamos a ver. Policía menos tres. Vamos a ver. Quiero decir buenos días. Parece que ya se han piplado unas cuantas. Podría ser mejor. ¿Sabes qué pasa la noche? Sí. Hay secretos para vecindario. Muy bien. Escucha, Iván. Tengo una propuesta que hacerte. Y si... Y no solo yo. Los italianos también. Ya no sabe nada ni ve nada. Eso da igual. El tipo la ha palmado. No daba más que problemas. Si te leo su historial, tardaría más que en llegar al lago Baikal. Ay, grano. ¿Qué quiere que yo haga hace? Que asuma las culpas. El tipo estaba armado y era agresivo. Así que no te quedo más remedio. Buena historia. Pero ni hay testigos. Sí que los hay. ¿Los ves? Es agente de fuera. La chica y el vagabundo testificarán. Y hay aquí una pequeña conversación de parte de la familia Tataglia. ¡Eh! Menudo sobre más besado. Vale bien. Cuenta conmigo. Excelente. Qué bonito es poder contar con los vecinos. Te van a dar un poco de la brasa en comisaría. Pero saldrás. Defensa propia. ¿Asunto solucionado? Sí. Y van cargar al con la culpa. Bien hecho, Kelly. Los testigos están listos. Irán a comisaría con Iván. Toma. Una pequeña muestra de los trituz. Aquí 421. Central al habla. ¿Tienes algo para nosotros? Interrogado a ambos dependientes. Y van a disparar al tipo... Ah, eso soy yo. Y van a disparar al tipo en defensa propia. Hay testigos que confinar a la versión. ¡Buen trabajo! No nos llevaremos para interrogarlos. Oh, fuck. Una noche patrulla irá a por Iván y los testigos. 20 minutos más tarde. Vale. Y quiero expresar mi grotitud a la policía por sus servicios. Pero bueno. Esos niñatos que se ponen a jugar al balancestar ahí enfrente. Todo el rato. Boom, boom, bang. Hasta las narices de la pelotita. Deporte evita el comportamiento criminal de los jóvenes. No puedo ver la tele ni oír la radio. Tengo el rato boom, boom, bang. Hasta las narices de la pelotita. ¿Y qué dice la poli? No lo sé. Seguramente le importa una mierda. Ya. Pues voy a tener que estar muy atento a la gente porque... ¿Qué está sucediendo? Ya sabe. Le doy... Joder. Con darme pavos. ¡Que no quiero pavos! ¡Me cago en Dios! Vale, aparcamiento. Vale, ya está. Ya he hecho ambas cosas. De puta madre. Vámonos. Ahora me voy a ir para allá. Cis multa, aparcamiento. Pum, pum, pum. Y remolca. Cis multa, aparcamiento. Pum, pum, pam. ¿A qué se refiere? Le doy un 20. Es que si me decís... Por favor, por favor, por favor... Pues yo sí digo... Venga, vale. Vete. Pero no. Me decís... Oye, te soborno. Que no quiero que me sobornes. ¡Inútil! Mira, ahí hay... Toda la marcha que tiene. Menos energía. Pero es que tengo que ir hacia donde están los... Los del equipo. Hay un calabón en el callejón de al lado de la pizzería. Voy a ir ahora mismo. Rápido. En lugar de los hechos ya es todo un espectáculo. Estos no quieren nada. No quieren nada. Pues ahora. Pues corriendo. ¡No! ¿De qué va esto? Los vecinos se están quejando por un gato que no para de maullar. ¿Un gato maullando? Sí, los gatos se hacen ruido. Ya. ¿Dónde? En el apartamento número 3. Tío, que no me da tiempo a nada. ¿Sabes? O sea... Menos. ¡Hostias! ¡Jefe! ¿Qué pasa ahora? Una movida grande. Tiene que investigar un fiambre, ¿no? Se encontraría que el lugar tuviese como los chorros del oro. ¿Qué quieres decir? Se dice que el muerto es un italianino de la familia. Digamos que no lo teníamos mucho cariño. Entonces es que nos gustaría que no apareciese ninguna prueba. Vale. Muy bien. Ya veré qué puedo hacer. El socio sube una pipa, un cuchillo y una palanca. Pero, ¿qué cojones? Se le fue la de las manos. Es una de las historias. Estará aquí cuando lo hagas. Aquí está el cuchillo. La pistola. Vale. Ha sido eliminada la prueba. La policía científica llegó y se ocupó del cadáver. 30 minutos más tarde. No me gustan nada estos saltos de tiempo. Escribir multa, abarcamiento, a tomar por culo. Joder. Rechazar soborno. Venga, pa' ti. Buen trabajo, sargento. Aquí tiene tu parte. Venga, ese equipo bueno. Buenos días, ¿un perrito? Sí. Venga. Coge, pilla. A ver. Eh, me queda... Uf, me quedan ahí menos, tío. Hola, Estefan. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va? Bueno, va tirando, pero podría ir mejor. ¿Qué pasó? Acabo de recibir una carta. Todo para nada. ¿Qué quieres decir? Bueno, tenía el dinero guardado, a muy buen recaudo. Y al fin, alguien vino por él. Un fulano muy asqueroso. Dijo que era de la organización. Le cogí y le dio las gracias. ¿Y? Y después un amigo le dijo que ese desgraciado se había comprado una tele nueva en el Pubex. ¿Cómo se puede dar tanto asco? ¿Pero qué? Estás solicitada. En fin, gracias por la teuda. Y perdón. Ah, no pasa nada. Eso. Una puta mierda. En inglesa polaca del vecindario. Creo que tiene una gestión mucho mejor. Muy bien, haz lo que quieras. Buena suerte. A tu puta casa. Aparcamiento. Y ya viene una a tocarme los huevos. Me cago en Dios. Pa' ti. Con pa'e. Tenía que hacer algo, ¿no? Datos ruidosos de 633. Apartamento en un 1-3. Venga. Mientras voy a hacer esto. Coño, que son putos gatos. ¿Qué quieres que te haga? Vale. Creo que consigo la cuota. Consigo la cuota entera. Y hago esto. A tomar por culo. 633. Número 3. Amabel. ¿Quién es? Agente Kelly. Estoy aquí por una llamada del 7. Déjame entrar. Muy bien, pase. Agente, estamos hasta el moño. Esos gatos están molestos. Vale, me ocuparé de ellos. Golpe sale en la puerta. Policía, abra. Esto apesta gas. Sí. Tengo que derribar la puerta. Atrás. Atrás. Ah, atrás. ¿Están vivos? Creo que sí. Tengo que cerrar la bárbola de gas. Y abrir las ventanas. Central, tengo dos cadáveres. Enviad a un equipo. Seguridad del lugar. 10-4. Pero, culpa mía. La policía científica ha llegado. Se lleva los cadáveres. No aseguro el lugar. Te he tomado tus más tarde. Lo he hecho bien, ¿no? O sea, no es que haya llegado yo tarde. No parece. Vale. Ya he hecho esto. Perfecto. Igualmente, llamo a la grúa. Vale. ¿Qué le pasa a Iván? No fue él quien mató a las alimañas. No fue él quien mató a las alimañas. No olvidaremos el bicho. Vaya. Bueno, qué bien. ¿Cuánto tengo dinero? ¿Ya es medio día? Mira, me voy a ir aquí. Hablar del tema. Es cierto. Sí, viene a confesarse aquí. Servos de mamón. Vale. Sí. 200. Pagar. Vale. Aquí está la pasta, padre. Y a tomar por culo. 200 por 10 de mierda. Hijo de puta. No me acordaba ya de eso. Vale. O sea que... Vale, vale. Por lo menos... Joder. Algo... Bueno. Hagamos un trato, ¿vale? Que se refiere que le puedo dar un billete de 20. Ah, sí. Que le folle. Estoy a hacer los huevos ya de ser tan buena persona. Me pasa, loco. Vale. Gil, multa. Aparcamiento. Pum, pum, pum. Fuera. También me voy a pillar un perrito. Ah, mana. Agente. Si no le importa. Tengo una pregunta que hacerle. Pero tres pavos es para comida. Ah, sí. Te dé lo que te dé y te comprarás una botella. No, es para bollos. De verdad, lo juro. ¿Para bollos? ¿En serio? Claro. Toma. Y quiero verte de vuelta aquí. ¿Comprobarás el vagabundo de comprar los bollos tal y como prometió? No. Se está yendo para allá. Nada más aquí. Me cago en Dios. Y ya está borracho. Y se suponía que ibas a comprar bollos. Agente. Que me queda en esta vida. Solo quería beber un poquitín. Debía haberlo visto venir. Suelta la botella y sal. Venga que te dé el aire. Puedo dejarlo aquí. Hablar con él. Hablar. ¿Cómo te llamas? Déjame pensar. ¿Por qué? ¿Va a multarme? No es un asunto de trabajo. No hay... No ha quebrantado a ninguna ley. Si es de manera extraoficial. Franco tirador. Cabo Marlon Macebo. Primera división de infantería. Señor. Luché en Vietnam. Me condecoraron con el corazón puérmula. Mi padre fue Dick Macebo. Muy condecorado en Corea. Señor. Esto cada vez... Es cada vez más raro. Ahora no tiene dinero. Ni un lugar donde vivir. Señor. Como su hijo. Señor. Un Franco tirador de primera. Por eso bebo. No me queda nada. No se preocupa por nosotros. Y no trabajo por esta zona. No lo sé. No he estado atento. ¿Trabajabas antes de la guerra? Antes de que me enviara a Vietnam. Era el electricista. Y luego me dediqué a reparar coches. Después mi señora me abandonó. Fue entonces cuando empecé a empinar el codo. Ya sabía cómo funciona eso. Hay un taller de reparación de coches cerca. Este. Ayuda. Ir a preguntar al taller de coches de al lado. Quizá te pueda dar una oportunidad. Gracias. Es un perfil. Y es un niño. What? ¿Puedo llamar a tu tío? ¡Adiós! Uy, el niño. Miento loco. Buenos días. Soy el agente Kelly. Buenos días. Soy el encargado de la tienda. Un amigo llamado Marlon está buscando trabajo. ¿Te interesaría contratar a un mecánico? Respondes por él. Me vendría bien uno bueno. Pero con una condición. Nada de alcohol. No me gusta asociarme con borrachos. Por eso no tengo muchos empleados. Como podéis ver. Entonces puede que Marlon no sea la mejor opción. Decir la verdad. No creo que Marlon sea fan de los alcoholes. Pues entonces este no es su lugar. Qué pena. Se lo diré. Es que no voy a mentir. Lamento decirte que no hay vacantes en el país de coches. Al menos lo he intentado. Significa mucho para mí. Gracias amigo. Tengo que irme. Eres un buen tipo. Para ser poli. Ser perfil. Es que lo siento. Pero no pienso hacer yo el... Es que me la va a liar. Es que lo sé. Se va a suicidar, ¿verdad? Se va a meter un tío. Venga. Pues no. Vamos a hacer cositas. Mientras. Y ese lleva un faro roto. ¿Veis? Salen chispillas. Pues aquí como... Yo voy haciendo cositas. O sea, lo que me han dado de... De estos. De los de... Joder. ¿Cómo se llaman? Me salió el nombre. De los del equipo. Al final. Para lo mismo, ¿no? O sea. Lo he comido por los servidos. Se dice. Vaya una mierda. Dame un perrito. Me cago un dios. Gracias. Adiós. Me cago. A por este. Corre. Antes de que vengan. Si te sobornan, lo pillas. No te sobornan. Perfecto. Y... Venimos por aquí. Parar. Al fin. Tengo mi corazoncito. Dejaré ir por una advertencia. Muchísimas gracias, agente. Me voy ahora mismo. Furgoneta gris sospechosa en la zona. Debería verla en un par de minutos. ¿Dónde? ¿Hay más detalles? Ahora, tío. Vigila que hay cerca de la joyería. Joder. No sé lo que es. A 615. Su puta madre. No puedo permitir que se me quiten más. Esta la sospechosa, ¿no? Ah, mira. Mierda. Quizás sean ellos. Van a entrar en la joyería. Entrada 421. ¿Dónde coño estáis? Estoy viendo a los criminales. ¡A por ellos! ¿Y los refuerzos? ¿No llegaran a tiempo? Joder. ¡Alto! ¡Quieto! ¡Coño! ¡Joder! Aquí de entrar. Mandamos una ambulancia. ¿Estás herido? Todo está bajo control. Que venga también los forenses. Tengo dos sospechos de sus muertos. Tienes cuatro. El equipo me va a matar. Me va a matar. Pues ya. ¡Has salvado mi tienda! ¡Esos matones intentaron robar mis mejores piezas! ¡Gracias, agente! ¡Has salvado mis joyas! Sí, he estado... Pues sí, he estado bisutería. Solo hago mi trabajo. Más gente. Me ha trabajo policial. Dicen. ¿En serio? Y tú eres excombatiente del 38 de infantería. ¿Vietnam? Bueno, sí, no. Bien hecho. ¿Dónde si no? Bien hecho. Soldarlo. ¡Lo he visto todo! Con robo a plena luz del día. Tranquilo, señor Almaski. ¡Continú! Voy a tener que trasladar a la tienda al carajo con este barrio. Haces bien, la verdad. Vaya mierda de barrio, tío. Ya, ahora está. Denuncia de vehículo robado en el 605. ¡Uf! ¡Vente, te ha robado el canche! ¡Ya! Pues que venga follado. Joder, la tía. Sentada todo el día en el... En el trabajo. ¡Ole! Ahí está. ¡Me cago en Dios! ¡Venga, señora! ¡Mueva el culo! Equipo menos tres. El jefe te ha alabado. Y también mencionó algo sobre una bonificación. Bien hecho. Si es que estoy haciendo de todo en esta mierda. Se va. ¡Cago en Dios! Bueno. Pues nada. A dar paseos. Porque otra cosa no se puede hacer. Porque ya va a ser el momento de... O sea, he conseguido más siete en la mierda esta. Vaya basura. Tengo 20. Pero ¿cuántos remolcados? No lo sé, ¿no? ¿A qué? Pues otro más. ¿Alguna alternativa? ¿Alguna alternativa? ¿Alguna alternativa? ¿Se me ocurre una... Y rima con horno porno? Pues toma. Para ti. Ahí se viene ya. ¡Saga la fiesta! Es hora de irse a casa. La verdad es que creo que he dejado el libro a un sospechoso. Porque no sé lo que había que hacer. Más ocho. Menos cinco. Más diez. Más siete. Porque entre menos quince, más quince y tal. He cubierto mi cuota de multas. ¿Vale? He doblado mi cuota de multas. Bien. El robo de la joyería. Policía más quince y dinero más cincuenta. No he interrogado a los propietarios de la tienda. He hecho que remolcarse la cantidad de vehículos adecuada. Necesito tener seiscientos para la pensión ambiental de mañana. Y no hay todas las pruebas del caso. He cobrado cincuenta. Perfecto. No he cumplido con todas mis obligaciones. Me han descosto veinticinco del sueldo. ¿Por qué? ¿Por esto? ¿O por esto? Ah, lo de los propietarios de la tienda. Yo qué sé. Qué gilipollez. Bueno, vale. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos haciendo más cositas. Y poco más que contar. Muchos de los movimientos. Recordad que son muy gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.